¡Chicos! ¡Dos versus dos en cobblestone! ¿Grindrini? Somos putos wargos hoy, ¿eh? Wargos en alnibar Pero están ahí, respawnen ahí ¿Sí? Sí, en dildo Nadie Solo Sí, lo he visto ¡Izquierda! ¡Acaba con él! ¡Vamos! Venga, planta el explosivo Me quedamos fuertes, ¿eh? ¡Suelo! Vale, ¿qué compras? ¡Mack! Una mack Un par de... Piñitas, piñitas De piñitas Vamos en larga, ¿o qué? Voy a jugar de pro Va, yo tiro una piña aquí larga Yo tiro un molo aquí, no voy a entrar, ¿eh? Es la primera vez que juego contigo, ¿rinders? ¿Ya? ¿Es verdad? ¡Madre mía! Mira que esto estaba cuando teníamos wargos Bueno, como un chino gano una, es malísimo Venga Alto al fondo, el árbol La roca que estaba ¿A mi derecha? Vale Planto el explosivo ¿Verdad? Soy el color morado ¿Y eso? No sé esto, de los colores... De los colores... Ni el verde, ni el nada ¿Qué cojones? Lo han puesto nuevo, antes no había colores, ¿eh? Antes no había colores, tío Voy por salto esta vez Voy contigo a larga Ah, vale Pues voy por salto contigo Vamos juntos Tiramos una piña graciosa ¡Adiós! ¡Adiós! Tiramos una piña graciosa No veo nada Espera, que voy a tirar una cosa Voy a hacer unas cosas ¿Qué hacen? Esta gente es malísima, creo yo, ¿eh? ¿No me han escuchado, en serio? ¿El otro dónde está? ¿Está allí enero? No Salto ¿Está metido en el humo? ¡Míralo! Vale, me ha reventado Eh, lleva mucha ¡Ala! 51-1 le he dado Yo doy 42 en 3, no tío, a decir Yo me esperaba ¡Ah! Por eso le ha apuntado el pecho ¡Joder! Y a K Pero a K ¿A qué jugaba ese tío? No entiendo No sé dónde estaba ¿Qué coño se ha metido? Yo voy a salto despacito Hay uno de ellos que va a hacer Es que ¡Ese tío! Yo creo que le meto las tres veces, ¿eh? Es el tonto de la familia Me han tirado un foguito Me han tirado un fuego Pero... Vale, vale O sea, ¿cómo tiran un fuego? Aquí me dejan entrar al salto del tirón ¿Qué hago? En roca, roca los dos Aquí a tu derecha Ahora en roca y en calle a tu derecha Vale Me he quedado un poco En una posición muy mala, ¿eh? Estaban los dos en las rocas, ¿no? Bueno, se va a abrir un roseo Que se va a cagar ¿A quién llevaba ahí un flanco o algo? Yo voy con esto Vamos a rosearle Sin más O sea, MAC y el chaleco A muerte, ¿eh? Sí, y si tiran fuego ahí en la puerta Tira por ventana Mira Mira, ¿ves? Mira, que están ahí Espera, entramos por ahí mejor Mira, uno aquí ya Adiós, tradeame ¿Qué tradeo? Eh Llevao ¿Es aquel lado? Es una piña Espera Tranquilo Vamos a ponernos en su mente de gaviota Me está ruseando Adiós Vamos a confiar en tegrindos Vale, lo tenemos ahí Y entra ¡Ay, Dios! ¡Ay, Dios! ¡Madre mía, chaval! Bueno Tened en cuenta que estamos contra unos bots inútiles Son bots Madre mía, chaval Esos de bots, ¿eh? Tiraron la flash y había que entrar Hombre, a ver Yo iba a hacer lo mismo pero saliendo Solo que he visto las líneas y me he quedado Claro, pero él te tiene pillado Me tiran fuego otra vez Son unos un poco pesados Están en árbol, Grinder Vale, saco una piña ese que flipas Aquí Madre mía Madre mía, Lendelene, por favor No se ha quitado el rato, tío Yo le metí una piña ahí de rebote No cambian de posición Es en plan 49 en dos Por larga y a tomar por culo Y los dos, no sé ¿Cómo le meto 49 en dos? Si no dispararon en una bala Ahora entro yo por larga y entres tú por ahí por detrás Vale Ya me van a tener pillado He visto uno Yo salto ¿Qué haces disparándome? Ala, ala, ala Ala, ala, ala Dios, me he quedado perdido Sí, sí, sí La que te he pegado ¿Qué haces? Estaba por ahí Ala No, no No me ha tardado mucho pero no sé Me he quedado en shock Tiene por acá No, no se ha hecho Ah, no ven uno así Nueve en uno, salgo Yo vi que tengo mal ahí Muy ya, chaval Ahí se asoja por ahí No, he reventado Bueno, no he reventado tampoco ¿Qué pasa? Ah, es el ZK ese un ensalto que te viene por aquí uy, que piña escopetón en la cabeza, oye, vamos 4-4 de mierda, eh y yo negativo esto es la molla, eh, a ver, está, pásate o no, no lo sé joder el piña con gafas de sol, tío este mapa este te dice que va, ya verás o sea, vamos a flipar ya nos aparecemos aquí en terro habría que haber metido 6 o 7 y además contra estos puro salto yo me voy a quedar por aquí, por la estatua, gallinero a que me la peguen salto entran y larga, con un humo bueno, con mi aim, estatua que se la meto los dos larga Rinder me están disparando los dos te lo has pegado, aguantado está ahí, eh, como para pegarle yo con la USP ala, ala, ala izquierda vale moviéndose así sin parar 4 tiros que le tiene que pegar al otro ahí apuntándole vale los van ganando eh esta forza chivri esta se mete voy larga yo me voy a quedar aquí en salto a ver si tiene cojones atrás quédate atrás eh, cuidado saltar vienen aquí creo aquí nadie si los ves están aquí la soncia y otro a la derecha creo vale ¿qué armas llevan? eh, pues MP7 bueno, yo le metí una hostia esta de aquí al fondo chaval ¿yo? un recoil espectacular pues nada, estos ya no entran ya a ver si vengo yo me voy a quedar aquí en salto tienen que venir en salto yo voy a jugarle súper cochino la gallina esa me está tocando los cojones eh voy a ponerme en sitios cochinos piños tío vale, o sea que juega ese tío son muy malos eh venga tú también guau, me ha dejado bueno, bueno van y hopping in the power voy a comprar un fuego lo tiro y voy contigo eh yo tiro humo en larga siempre si lo quieren y piñas y tal sí que ct, o sea aquí se cubre bien no, pero es que ellos cubrían tu atrás y aún así nos la liaban eh vale habría de gustarse aquí eh están ahí espérate, espérate, cuidado no los he visto eh están corriendo han entrado? no no están aquí está arriba uno que hacen con una cacharrada madre mía 91 en 6 con una SSG 91 en 6 tú tú aquí como se gana el que llega a 8 o hay que ganar de 2 hay que ganar hay que llegar a 9 no, 8, 8, 8 se acabó la vida no, a 9 que a cuándo hay que llegar tío yo creo que a 8 era pero bueno, da igual a 8 se empata son 9 rondas ojo salto eh me han tirado un fuego con salto aquí no hay nadie buena asoma el de la SSG está rico aquí madre mía venga, a ver que tiraste yo toco la escopeta que le he dejado a nada tío ¿está ahí? sí, me estoy tratando de coger la SSG no la he cogido sí, sí, está aquí tira algo vale, pues ya está venga, somos un puto muro aquí a través del humo se la coge la SSG, madre mía, qué asco de gente tiro fuego a asalto y me voy a ver oye, ¿y la gallina qué le pasa? vamos por todos me está gustando esto hace mucho, hace bueno es que lo juego 3 partidas en mi vida vale, hay unos saltos va a ser que ha fallado el fuego y la de madre no hay nadie aquí eh hay unos saltos que me está tirando mierda sí, sí, cuidado que te van a entrar ahí creo ojalá piño este de mierda también no se han matado los dos vale, hay otro más no se han matado los dos a la vez ah, no, es otro te vemos igual ha saltado pues se ha quedado arriba sacas a ver pero la bomba creo que se cayó, posiblemente el olinaco la bomba está ahí abajo y me ha pegado aquí abajo ¿como? me ha pegado el hilo Se me ha metido en el humo. ¡Vamos! ¡Ja! Es tan importante, ¿eh? Madre. Digo, que se me ha metido en el humo. Ah, pues si tienes más rondas. Sí, sí. Teríamos 6-8, ¿no? ¿Por qué no se cambia la rima? Ahora. Pues... Punto de partida. Venga, que a mí me han pasado otra vez. Qué miedo, qué miedo. Qué miedo lo están pasando ahí larga, ¿eh? ¡Ojo! Hay de cacharros. ¿Me tiran cosas ya? Es que, tío, vamos aquí. ¿Cómo lo han hecho? Pa' ti, pa' ti, Neila. Muéltelos. Buenísima. Y el otro no sé dónde está. Me voy. Voy a ayudarte. Voy a matar la cuchilla. Aquí no está arriba. Póstame aquí en el árbol, tú. No, no, no. No, no, no. O hacemos un run boost o algo. No sé si te gusteo, te gusteo. Puede venir por la espalda en plan... Épico. Legendario. Hombre, aquí para cubrir la espalda flipas, ¿eh? Me oculto aquí en el árbol. No está, salto. Sí, sí, porque se va a llevar un susto, ¿eh? Como me ve aquí arriba. Sí, sí, por eso. Allá arriba no te voy a imaginar ni de coña. No lo hemos hecho ni una vez. Aquí no está, eh. Cuidado. Sí, está aquí. Te tiro una fraz por aquí arriba. Oh, mira, te lo dejo. No lo veo. ¡Ojo, voy! Como un cohete. Fallo. ¡Y al suelo que se va! ¿Me suben? No me suben ni mierdas. Por cierto, el anterior vídeo era no va a 4 y he subido. Lo que pasa es que no la vais a ver en vuestra vida porque he quedado muy mal. Ya ve que rago eran estos inútiles. Esa es gente muy mala, eh, Grindr, te lo digo. Ponchi está en Supreme. Póker está en global casi. Pues sí, yo soy un ranker que se lo he jugado 4 partidas. Bueno, dejad ricos likes. Si queréis más a Grindr aquí en el canal, ¿eh? Pobre, no. Hasta luego. ¡Suscríbete al canal!